La reforma fiscal 2014 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 Aunado a un análisis de coyuntura del que hablará en unos minutos. También vamos a hablar de algunos radares de ANADE. Recordemos que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa emite el radar jurisdiccional con un análisis que se hace de cada tesis relevante, sea aislada o jurisprudencial, emitida por la Corte o por los tribunales colegiados. Y a la vez, pues encontraríamos el tema de la parte de radar legislativo en donde podemos destacar algunas iniciativas de ley que tendríamos disponibles para analizar. Y bueno, el tema de lo que es el asunto del SAT no es un asunto de inmediatez, de preocupación para todos los contribuyentes, sino grandes contribuyentes que, si no me equivoco, se conciben a partir del criterio de los... son 100 millones de pesos anuales de venta. Entonces, bueno, pues no es menor... Perdón. No es menor la postura de la cantidad de recursos que contempla, pero ciertamente puede generar un cierto alcance para bastantes contribuyentes. O sea, no es necesariamente un asunto menor así como así considerarlo. Y bueno, el punto en concreto es que el SAT emite este criterio y de ello vamos a estar platicando en los siguientes minutos. De ahí nos vamos al planteamiento de ANADE, que es la Asociación de Abogados de Empresa, la cual nos emite un boletín de su comité fiscal, donde destacan los siguientes puntos. Primero, parámetros de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes. El SAT da a conocer en la página de internet estos primeros parámetros de referencia respecto a tasas efectivas del impuesto sobre la renta para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 17, 18 y 19 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Para empezar, destaca un punto de constitucionalidad importante. Para lo que terminamos concluyendo entre este boletín de ANADE, uno del Consejo Coordinador Empresarial y en la mañana el IMEF nos hizo una presentación sobre el mismo tema desde el punto de vista de su comité fiscal y también coincidieron en el mismo punto. Lo vamos a comentar a fondo ahorita en unos minutos, pero primero vamos con el de ANADE. Entonces, el tema con ANADE nos dice, bien, la intención es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de grandes contribuyentes para que consultando las tasas efectivas de ISR que corresponden a las actividades económicas y se comparen con su propia tasa efectiva del propio impuesto sobre la renta, midan riesgos impositivos y corrijan si es un caso situación fiscal medio presentación de complementarias para reducir la posibilidad del inicio de facultades de comprobación. Y, por ejemplo, ponen algunas de las actividades destacadas y dicen, por ejemplo, banca múltiple comercial. En el 2019, voy a poner nada más el último año, la tasa efectiva fue de 4.34% según el SAT, según los cálculos del SAT. Y entonces le dicen a los bancos, mide tu tasa efectiva, se cuadra en ese 4.34, estás bien. Si está muy por debajo, podrías estar mal. Si está muy por arriba, quizá también es malo, hayas hecho alguna cosa extraordinaria para obtener ingresos y por ende utilidades más altos. Sociedades de inversión de capitales, digamos, fondos de inversión, 5.75%. Compañías afianzadoras, 6.28%. Minería de oro, 5.51%. Minería de plata, 6.78%. Minería de cobre y níquel, 7.98%. Fabricación de preparaciones farmacéuticas, 4.40%. Fabricación de cosméticos, perfumes y preparaciones de tocador, 4.40%. Moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero producidos en otro establecimiento, 4.47%. Fabricación de otros productos metálicos, 4.05%. Bueno, bien, ¿a qué se refiere todo esto? Y sobre todo para los contribuyentes que no encuadran en este concepto de grandes contribuyentes. Primero, grandes contribuyentes, un grupo de contribuyentes no es un régimen fiscal específico, sino a partir de cierto nivel de ventas o de ingresos anuales, pues los ubica como en una atención especial de administración, impuesto a lo organizacional del saldo. Digamos que son los que serían las grandes empresas, las cuales arrojan los mayores ingresos y por ende los mayores pagos de impuestos, pero que gobiernos, todos los que han existido en los últimos 40 años, yo creo, pero enfáticamente este gobierno ha verificado, pues por ahí, algunos alcances de mayor fiscalización, sobre todo de ciertos saldos pendientes de años anteriores. Que muchos lo han visto por la mala forma en que mediáticamente se ha expuesto como un gran triunfo del gobierno y que en otra hora pudiera analizarse que eran asuntos que estaban en judicialización, cuestionando un tercero imparcial bajo nuestro régimen democrático de si estaba bien o mal cobrado esa mecánica de impuestos. Y en su caso, bueno, pues ello permitiera conocer el alcance de la viabilidad fiscalizadora de la autoridad. O sea, si estaba bien hecho la mecánica de cálculos que tenía en su momento la autoridad y que había expuesto en una revisión. Y bueno, se llevaban a juicio y en su caso hasta Prodecon, en algunos casos, por supuesto, porque también Prodecon se limita en monto para ayudas o para soportes. Y todo eso llevaba a una posición de que no se pagaran en el momento adecuado los impuestos y que se estuviera en disputa el monto, ¿no? Y que a la hora de resolverse se fuera a pagar lo que correspondiera más los recargos y actualizaciones que competen. Pero en medio del asunto es que el SAT llegó hoy y se puso en una posición al entender, porque a mí no me ha tocado estar en esas reuniones, medio amenazante, en donde incluso no permitía que hubiera visitas acompañados de estos contribuyentes de sus abogados. Y por lo tanto, pues, se sujetó una crítica técnica desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pues de nuevo, la clasificación de grandes contribuyentes, pues sí, clasifica a las grandes empresas que tienen muchos ingresos, más de 100 millones al menos, a mi entender, o más bien lo que yo me acuerdo que era el monto umbral. Y en su caso, bueno, pues en base a ello tienen un tratamiento de atención administrativa más directo, vamos a decirlo, ¿no? O de supervisión más directo, más allá de los contribuyentes en general que pudieran tener ingresos bajos, ¿no? Bien, ese es un primer punto. Número dos, no cambia la ley este enunciado en una página del SAT. Es un enunciado vinculativo desde el punto de vista de que obliga a la autoridad a cumplirlo, pero cumpliendo con respecto a la jerarquía de la ley, o sea, este reglamento, bueno, ni siquiera es un reglamento, esta emisión de criterio o de primeros parámetros, como le llaman jurídicamente, pues de alguna manera, simple y sencillamente, trata sobre un aspecto que los obliga a así evaluar, pero no significa que en un momento dado haya un conflicto de, pues vamos a pensar, algún límite de exuberante normativo de aplicación nueva, ¿no? O sea, no cambiaron la ley, no cambiaron los reglamentos con los que operan. Y entonces, en base a ello, se esperaría que, pues eventualmente tengamos una interpretación de que es una referencia, nada más. Y es a donde quiero llegar con el punto concreto de los boletines. Dos, la tasa efectiva es el cálculo del impuesto que realmente, efectivamente se paga respecto a los ingresos totales grabados. Los ingresos acumulados, le llaman. En personas físicas destacan más algunos ingresos exentos, ¿no? En materia, sobre todo en materia salarial, las personas que reciben salarios, hay ciertos ingresos que son exentos y ciertos ingresos que son grabables, casi la mayoría. Entonces, en esa lógica, pues la empresa, grande contribuyente, calcula su ingreso acumulable, su ingreso grabable, efectivamente, hace todas sus deducciones y demás análisis correspondientes contables y fiscales y llega a un ingreso grabable, perdón, una utilidad grabable y en base a ellos le aplica la tasa correspondiente de impuesto a la renta y llega a una tasa de impuesto, a un monto de impuestos a pagar. Ese monto de impuestos entre el ingreso acumulable es la tasa efectiva y uno lo puede calcular. Y ciertamente un empleado, por ejemplo, pudiera decir, oye, yo aquí tengo en el dato de mis nóminas cuánto me retuvieron de impuestos y vamos a suponer que no tengo un saldo a pagar en el anual y entonces puedo calcular ese ingreso, ese, perdón, pago de impuestos respecto a mi ingreso total acumulable, el sí grabable, y tener una tasa efectiva mucho más alta que estos porcentajes. Es cierto, una persona moral, que normalmente es una grande contribuyente, tiende a tener muchas más deducciones que una persona física. Inversiones incluso. Un empleado solo tiene las deducciones personales que por ley se tienen autorizadas y que están muy limitadas, además. Entonces, sí, las tasas efectivas de los pequeños contribuyentes o de los asalariados son más altas. No quiere decir que paguen más impuestos, mucho menos en pesos nominalmente hablando, pero en proporción sí ocurre. Bien, por otro lado, tendríamos el escenario de que un contribuyente mediano, vamos a pensar, tenga una tasa efectiva más alta, pero también nominalmente los impuestos sobre el mismo marco de tasa fija de 30% del impuesto de la renta, más lo que implica en los pagos provisionales el cálculo del coeficiente de utilidad, que es como para ir dando adelantos de los impuestos. Bueno, ¿por qué varían las tasas efectivas? Porque hay empresas que tienen una tendencia de mayor mano de obra en materia de gasto nominal total o de mayor gasto de algunos productos o tecnologías o insumos o etcétera. Y además varían en los años. Por ejemplo, la banca múltiple tenía 6.04 en 2016 y para 2019 fue 4.34. Quiere decir que hubo una perspectiva de más gastos o de menos ingresos conforme avanzaron los años. ¿Sí me explico? Y entonces en esa tesitura encontramos este contexto de este documento llamado primeros parámetros emitido por el SAT, del que Anade nada más clarifica ciertas palabras que ahorita que regresemos del corte voy a profundizar para plantear desde el punto de vista de Anade, Consejo Comunitario Empresarial y lo que deduzco de la presentación del CDN de IMEF, pues qué significan estos primeros parámetros. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan, solo negocios. Bien, continuar, ¿quién son los negocios? Y bueno, pues sí, este es un tema importante y le voy a explicar por qué es importante. Estos primeros parámetros son una base para ir evaluando cómo pagan impuestos las grandes empresas en un marco de referencia macroeconómico y de mediano o largo plazo para posteriormente ir evaluando cómo pagamos impuestos el resto de los contribuyentes. O sea, el cálculo de tasas efectivas se logra con cuentas nacionales. Subsectorizadamente el INEGI emite este documento de cuentas nacionales en donde estadísticamente hace una estimación de lo que arrojan los subsectores económicos como la banca, sociedades de fondos de inversión, comercio, el menú de comercio mayorista, restaurantes, etcétera, etcétera. Y entonces sí tienen un cálculo de lo que tendríamos que pagar, por ejemplo, un despacho de abogados, un restaurante de comida rápida, un comercio de supermercado, una fábrica, una maquila, que esas maquilas y los centros operativos que tienen centros de costos y sobre todo partes relacionadas que son empresas como un grupo, normalmente pagan bajo la idea de precio de transferencia, pero todos tienen marcos de referencia. Y entonces en esa lógica, pues es importante destacar que son datos que ha ido anidando el SAT a través de los años, no es algo nuevo, pero que en su caso yo vislumbro que en el largo plazo, hablemos de 5 a 10 años, al menos a las categorías de ingresos más bajos pudieran aplicarle el criterio de que paguemos nada más impuestos sobre las tasas efectivas y nos olvidemos de meter deducciones y demás, lo cual por un lado implica riesgos, pero si lo dejara en voluntario abarataría una parte importante en materia regulatoria de la operación de la empresa. O sea, que llegara el SAT y te dijera, oye Alejandro, en tu despacho de abogados el estándar es pagar el 10% de los ingresos. Vamos a decir, creo que anda el 30. Vamos a pensar el 30% de los ingresos. ¿Qué te parece que me pagues el 30? Que según mis estimaciones de tus ingresos fueron tantos en el año 2025, estamos hablando de 2026, págame ese 30 y ahí muere. Y no hagas una contabilidad, ya está hecho. O haz tu contabilidad y comprueba que tienes que haber pagado menos de tasa efectiva. ¿Me explico? Ese largo plazo es una muy buena idea, sobre todo para las escalas de operaciones más pequeñas. El corto plazo, el corto plazo es un problema. Y ahí voy a regresar ya aquí a solo negocios. Estamos regresando, si no me equivoco. Ya estamos entrando al aire. Y decían en el corte en redes sociales que en el largo plazo y si aplicaban este criterio de parámetros de tasas efectivas para, por ejemplo, que te emitieran un comunicado en el SAT, y te dijeran, oye, para tu declaración anual tenemos estimado que en el año 2000X, vamos a decir 25, estamos hablando de la declaración 2025 en el 2026, te estimamos que tuviste ingresos, no sé, 2 millones de pesos. Tu tasa efectiva es del 10%. Pagan los 200 mil pesos y ya. No hagas una declaración anual, no te metas en Honduras, punto. O haz tu declaración anual y comprueba de todos tus gastos y todas tus deducciones, quizá pagues menos. Eso le permitiría a muchos contribuyentes abaratar su operación y disminuir el riesgo sobre regulatorio de tener las facturas bien hechas, que cuadren con tu flujo, que si X, que si Y, que si Z, muchos temas. Que claro que se lo aplicaría en materia de IVA, perdón, en materia de impuestos o la renta, no en materia de IVA, así que todos tendrías que llevar la contabilidad. Y en materia de financiación es muy fundamental tener bien estructurado tu criterio de contabilidad completa, ¿no? Pero el punto es que pudiera ser en largo plazo una buena idea este tipo de parámetros. El problema en contrapartida en el corto o inmediato plazo es este ánimo del SAT de ser exuberantemente público. Raquel Buenrostro sale a veces más en la televisión o en la radio o es nombrada más en la prensa que el mismo secretario de Hacienda. O sea, que es demasiado placearlo, pues. Para una unidad técnica no necesitaría eso, pero bueno, así lo han decidido. Y dos, con la agresividad que se ha comportado en estos tres años, en donde en reuniones en corto con el representante legal exclusivamente sin apoyo de sus abogados se han cobrado altos montos de impuestos de dinero no que se debía en el momento, sino que estaba en revisión. Y bueno, pues que se adelantaron los pagos, se anularon las revisiones y bueno, los contribuyentes que quisieron aceptarlo lo aceptaron y pues adelante, ¿no? Pero el punto es que no es una perspectiva muy grata del SAT. Digo, algunos le llamarían que es una conducta de terrorismo fiscal, le dicen a veces. También es un concepto muy exagerado, a mi parecer. Pero el medio del asunto es que ciertamente se ha apostado este servicio de administración tributaria actual, pero en general en el tiempo hace mucho más eficiente la recaudación. Y este tipo de temas como el de parámetros, o primeros parámetros en este caso de tasas efectivas, pudiera ser un avance hacia ello. Pero el punto es que ciertamente solo es una referencia. Me voy a ir al boletín del Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Y este consejo dice que, como titular le ponen, los contribuyentes no tienen obligación de ajustar su resultado fiscal a los parámetros del SAT. O sea, es una referencia. Es información para verificar dónde estoy respecto al parámetro. E incluso, si se quiere, hasta para verificar avances de productividad y otro tipo de análisis financieros que se pudieran hacer a la empresa. ¿Por qué? Porque los parámetros son promedios, quizá ponderados, no lo sé, pero son promedios de cuentas nacionales de SAT y de Inegi. Entonces, no son el dato concreto con el que puede el SAT decir que todos los bancos a fuerza pagan 4.54 en 2019. No es así. Dos, con respecto a los enunciados de ANADE, decía, hay ciertas palabras fundamentales. Cuando hablan en el SAT de un documento que emiten en su página internet y que es meramente parámetros que los vinculan a ellos, pero no a los contribuyentes, y hablan de años anteriores, hablan exclusivamente de referencias a esos años. Por ningún motivo hablan de que los gobernados tengan que retrotraer hacia años anteriores algo que les afecte como implica propiamente el tema de una aplicación retroactiva de la ley en contra de sus intereses en función a que es violatorio del 13 constitucional. Así que no, no es una imposición del SAT, porque si lo fuera, así se gana con un amparo chiquitito constitucional de violación del 13 constitucional. No es eso. Es que el SAT en la eventual revisión va a llegar a decir, oye, banco, por ejemplo, yo tengo estimado que es 4.34, tú estás efectiva, comprueba por qué a ti te salió en tres. Ah, bueno, pues aquí está, y es estas inversiones, traigo estas inversiones amortizadas desde antes o en depreciación. Este, tengo estos otros créditos bancarios, créditos, sí, de banco, pero Banco de México. Este, tengo estas otras gastos extraordinarios. No sé, tuve una demanda colectiva y pagué un recurso que como sanción pudo haberse categorizado como un mecanismo deducible o no, no lo sé. En fin, cosas que pudieron haber pasado y que bajara sus utilidades y por lo tanto su pago de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, no debe de asustarnos, pero sí es para prender focos, si no amarillos, de atención en función de lo que quieren en la reforma fiscal 2022, o sea, la que viene a discutirse el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el Sá, no vamos a subir impuestos, entonces, bueno, ¿cómo va a subir la recaudación? Y ya lo ha dicho Raquel Buenrostro de nueva cuenta. Los grandes contribuyentes nos deben más impuestos. No lo creo, pero ándele pues, vaya y haga las revisiones. Es un trabajo, perfecto. Pero, ¿hoy es terrorismo fiscal? No. Es mucho mejor que se hagan su trabajo a que me vengan a cambiar leyes como la de subcontratación o a cancelar, modificar normas como la de compensación universal que astringen a la actividad económica, que sobre regulan a la economía mexicana, que no tiene sentido lógico alguno. Entonces, en esa tesitura, para mi gusto, es importante que destaquemos que es solo un punto de referencia. Sí, es importante señalar la lectura contextual del documento del SAT tiene un desafortunado tono, que si bien no es un audio, se interpreta para invitar a los contribuyentes a consultar la tasa y ajustarse o serán auditados. y es una amenaza y así no se hacen las cosas. Pero bueno, el problema de comunicación no solo es del gobierno, también lo tenemos las empresas, también lo tenemos los organismos empresariales. Tenemos que afinar más la comunicación, platicábamos con Alan, se me olvida a pedir a Oteyes, la semana pasada sobre comunicación efectiva, ¿no? Y tenemos que mejorarla. El SAT a veces en sus comunicados tiende a ser esta posición de llegar con la espada desenvainada y no se trata de eso, se trata del ejercicio de las facultades jurídicas correctas. Si te tienen que revisar que te revisen, pero si su postura realmente es a fuerza la tasa, por ningún motivo, o sea, fuera de lugar completamente. Entonces, las publicaciones que hace con Fundamento 33, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, que dice el SAT, nos da facultades desde 2021 para conocer de manera periódica estas tasas de referencia con conceptos de reducibilidad, tasas efectivas, contraprestaciones o márgenes de utilidad por sector económico e industria, son referencias nada más. Digamos que la modificación normativa de 2021 le hace hacer los estudios que ya hacían, porque el SAT tiene haciendo estos cálculos desde siempre. Yo recuerdo cuando nace el SAT en el 97 y trabajaba en un puesto súper chiquitito y bajito, estaba en la universidad todavía, pero ya se calculaban las tasas efectivas. obviamente la manera de hacerlo en el entonces era prácticamente todo manual, pero bueno, ya lo hacíamos. Entonces, ya se hace por norma, oye, haz un análisis estadístico, verifica parámetros y con base a ello facilita el trabajo de revisiones. Perfecto. Es obligatorio que te ajustes a esas tasas por ningún motivo. En el futuro, ¿bajarían los parámetros a contribuyentes de menores ingresos? Claro, yo lo veo como un hecho en los siguientes cinco a diez años máximo, pero será un incentivo a que tomemos la decisión de o me ato a la tasa o hago mi contabilidad completa con declaraciones plenamente prellenadas mensuales y anuales y de esa forma abaratar el costo administrativo de la empresa. Es una expectativa positiva a largo plazo. Lo va a hacer quien sabe. Digo, dependerá el ánimo político del gobierno en turno, pero esa, como una perspectiva largo plazista, es a donde se quiere llegar y me parece adecuado. Entonces, el Consejo Comunitario Empresarial considera que los contribuyentes no tienen la obligación de ajustar su resultado fiscal a esto y el SAT tiene la facultad de publicar la información nada más y punto. No tiene tampoco que estar amenazando el SAT, pero bueno, el gobierno emite, digo, el presidente lo hace, el gobernador lo hace, el alcalde lo hace, los diputados, los senadores, los diputados federales, los diputados estatales, los regidores, todo agente gubernamental a veces emite como buen ser humano de manera equivocada en su mecánica de comunicación referencias que si bien le obligan a él como autoridad, no le obligan al contribuyente a menos que cumplan los parámetros de construcción legislativa o de proceso legislativo de una norma. Entonces, a mi parecer, pues sí, coincido con CCE, con ANAD y con IMEF que también nos dicen lo mismo, son meras referencias, no nos asustemos y si acaso se le ocurre al SAT imponerlas en el criterio de ejercicio de una revisión, pues simple y sencillamente procedemos a los instrumentos de defensa correspondientes y seguramente de manera muy sencilla los destrabaremos. pero el punto en concreto es que se calcula el impuesto de la renta sobre los ingresos grabables menos las deducciones legales y las que correspondan de depreciaciones y en su caso llegar a la utilidad grabable, aplicarle el 30% del impuesto de la renta que es lo que dice la ley y el reglamento de ISR y entonces pagar la tasa que arroje. Punto. Oye, salió 1% y no es para nada cercana a la que dice el SAT. Revisa que estés bien hecha tu declaración y esa es toda tu obligación. No hay mayor problema. Finaliza el CCE los organismos que integran el Consejo de la Unión Empresarial reafirman su compromiso con el cumplimiento de tiempo y forma de las obligaciones tributarias para proveer al Estado los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de beneficio de todos los mexicanos con estricto acatamiento al marco legal aplicable. Nada ilegal ni para los contribuyentes y por supuesto tampoco para las autoridades. Yo tengo que ir a corte comercial regreso en segundos no se vaya siguen solo negocios. Y bueno regresamos aquí al programa y pues sí le digo que el tema es este de comunicación ¿no? Es esta posición amenazante de la autoridad de llegar y de imponerte una posición lo quiero así espérate así no es y es completamente válido evaluarlo e insistiré como argumento político es la mejor muestra de que estamos en una democracia en donde la autoridad exponga un punto y como contribuyentes tengamos la oportunidad de criticarlo cuestionarlo y si es necesario llevarlo ante un tercero imparcial para efectos de que lo revise y sancione en su caso por eso la altísima relevancia de que sea independiente el poder judicial por eso la altísima relevancia de que las autoridades cumplan los marcos normativos y no se quieran brincar las reglas como prorrogarse los plazos de ejercicio de funciones o como cambiar leyes y cambiar constitución cuando termina siendo incoherentes las cambios de leyes por más democráticas y buenas para el pueblo que sean se tiene que hacer conforme a lo acordado de lo contrario simple y sencillamente en el momento que se le pegue la gana a alguien va a llegar a hacer atropellos jurídicos y decir bueno pues aquí en México se acostumbra a atropellar jurídicamente pues que importa no podemos permitir para nada eso y conmino a todos a que constantemente evaluemos las gestiones de autoridad para evitar que esto termine ocurriéndonos en nuestro país y que los atropellos se conviertan en una en una norma ordinaria me preguntaba un cliente en la mañana oye si el funcionario de un banco se roba un dinero ya lo perdió el cliente no el responsable es el banco ni siquiera el funcionario en principio para el cliente el responsable de cuidarte de tu dinero es el banco y te tiene que responder el banco por tu dinero si se lo robaron a ellos es bronca de ellos a ti te responde el banco y hay que reclamar nuestros derechos si a usted le robaron en un banco o si a usted le cobra de más el SAT reclame lo que conforme a derecho le corresponde no se deje no tenemos por qué en última instancia comentabas político que le puedo dar es que los niños del changarro somos nosotros no ellos y ellos están para servirnos no para destruirnos eso es una democracia eso es una república y eso eso técnicamente es lo correcto y por lo que debemos empujar todos los días voy a pasar al tema de perspectivas así que regreso en segundos bueno vamos a prepararnos vamos a prepararnos para regresar con perspectivas y luego ya vamos con las tesis de de ANADE que están bastante interesantes algunas de ellas aplicables a la actividad empresarial en general bueno ya estamos entrando al aire me indica Arturo desde cabina y este bueno pues platicándole de perspectivas de ANADE del 15 de junio de 2021 se hace conferencia de prensa con Ángel García Lascurain y este los compañeros que participan en el comité de estudios económicos así como Paco Gutiérrez que es el presidente del consejo técnico de IMEF recordemos que IMEF su consejo técnico pues es como su carta de presentación principal donde desarrollamos todo el conocimiento que este instituto financiero ejerce este ¿qué ocurre con esta con este perspectivas bueno pues para empezar tenemos la cumbre del G7 que trajo dos compromisos fundamentales el tema de vacunas cómo acelerar el proceso de vacunación a nivel global incluso en países en vías de desarrollo y número dos el tema del impuesto mínimo global de 15% para las transnacionales que en México lo hemos estado interpretando estuve participando en el consejo fiscal en el consejo de estudios fiscales de IMEF y el planteamiento es que va a ser sobre impuesto al valor agregado o una cosa similar para que sea armónico con los acuerdos internacionales de no a la doble tributación de contrario vamos a tener que cambiar todos los acuerdos y eso podría llevar años a menos que G7 y G20 que son estas reuniones no formales porque no es así como la ONU que es formal no es una institución formal vamos a decir este giren órdenes a sus naciones a que rápidamente adopten un nuevo protocolo de modelo de acuerdo internacional y todos los congresos no aprueben lo cual es poco viable sobre todo en países donde hay disputas en la perspectiva congresional entonces es un tema por ejemplo México lo tendría que aprobar el Senado si México lo adoptara y en el caso de Estados Unidos lo tendría que aprobar su congreso completo porque en Estados Unidos no tienen acuerdos internacionales allá un acuerdo internacional que firma el presidente se tiene que convertir en ley nacional para que sea correcta y entonces para que sea aplicable entonces pues es un tema más complejo en términos congresionales bueno también toca tema perspectivas de entorno económico nacional sobre datos de la actividad del segundo trimestre y luego cambios sobre la Secretaría de Hacienda y Banco de México niveles de participación electoral y los estimados de crecimiento bueno ¿qué pasa con el G7? el G7 dice que por un lado la reunión fue en Cornwall Gran Bretaña que fue la primera reunión desde 2019 de manera presencial y destaca el control de la pandemia la lucha contra el cambio climático y el impuesto mínimo global en cuanto a la pandemia hay un compromiso de los siete países de mayor capacidad económica en el mundo de destinar mil millones de dólares en vacunas a países en desarrollo para un programa más amplio que pretende vacunar al mundo antes de que se acabe 2022 entonces es un esfuerzo amplio de este G7 más el que pueda tener la ONU donde países como México han donado algunas vacunas para países por ejemplo como de Centroamérica y pues también hay que voltear a ver a África y a los otros países en vías de desarrollo de Asia y pues bueno pues el resto de Latinoamérica ¿no? Dos el tema del cambio climático que hay un compromiso muy formal del G7 en función de empezar a trabajar con la descarbonización de manera acelerada y algunas medidas concretas para luchar contra el cambio climático climático aquí a mí se me ocurre que va a haber operaciones por ejemplo en países desarrollados como Estados Unidos en donde va a ser difícil la descarbonización por el cierto alcance que pueda brindar la energía renovable que todavía no es tan potente en la parte de potencia quizá el suministro de gigawatts sea suficiente pero no la potencia digo se me ocurre como un ejemplo pretexto ¿no? y entonces viene la entrada de los de los temas por ejemplo de los bonos de carbono en donde puede sustituir en países en vías de desarrollo de que ahí apliquen el criterio de descarbonización y compren esos bonos estas empresas en países desarrollados para efectos de que sean las cuales puedan permitírseles contaminar pero a cambio de que otro haya descontaminado ¿no? y abre oportunidades para países en vías de desarrollo de recibir recursos porque esos bonos básicamente pues pagan ¿no? pero con políticas como la del presidente de México con protocolos de carbonización pues quedamos lejos oye acaba de anunciar la planta solar en Sonora sí de acuerdo pero a cambio de una planta solar de gobierno tiene contra la pared a todo el proceso privado de desarrollo energético renovable y dos tiene muchas operaciones carbonizadas entonces pues no hay no hay un alcance de compensación ¿no? ese es uno el otro punto relevante del cambio climático es lo tarde que vamos ya no lo platicaba Daniel Chacón tenemos seis años máximo si no vamos a pasar un mural que presuntamente según los cálculos científicos ya no hay retorno y vamos a destruir el planeta ¿no? entonces no es un juego si implica sacrificios financieros de algunos ni modo que se hagan así es el sistema gubernamental del planeta así es una república y una democracia en ocasiones hay sacrificados y a quien tienes que sacrificar es a quien contamina y lo que tienes que hacer es dejar de invertir en cosas que contaminarán simple ¿no? pásale el costo a terceros muchos piensan que crecer una empresa con financiamiento es una locura para nada que el riesgo lo corra otro esa es parte de financiarse claro hay que hacerlo con mucho análisis financiero valga la redundancia para que sea funcional y eficiente y que brinde rentabilidad pero hay formas más adecuadas de tomar determinaciones de política pública y yo creo que aquí el G7 empieza a dirigirse para allá ojalá lo hagan porque urge sobre todo con ellos que son los más contaminantes pero también debería tomar ejemplo nuestro país para aportar más en esa tesitura y el tema tercero pues es el impuesto mínimo global de 15% para acotar ventajas fiscales que ofrecen algunos países y ser atractivos para atracción de inversión extranjera que ni siquiera es inversión sólida nada más es para evadir impuestos entonces si la tasa está por debajo de lo que se atribuía en países de G7 pero encima de otras y bueno el punto es que vale una dirección correcta lenta cabileada seguramente por intereses en esos países que son los países presentes hay más evasión fiscal por esas grandes transnacionales pero pues existente ya me dijo le convendrá la medida de grabar esas grandes empresas nada más que un pequeño detalle mientras no se grabe impuesto la renta que es casi imposible de nuevo por todo el tema del tramado de acuerdos fiscales que hay en el planeta bilaterales o multilaterales el tema realmente va sobre impuestos al gasto y los impuestos al gasto siempre se trasladan al contribuyente digo también el impuesto a ingresos pero el impuesto al gasto es más claro que se trasladan al contribuyente así que este G7 tiene que analizar bien cómo se va a implementar para pasarle la mano al G20 que lo pruebe y luego que llegue la OV o al Fondo Monetario o a quien vaya a emitir protocolos de directrices que normalmente va a ser la OV y en su caso esas directrices no vayan a provocar un problema inflacionario en un en una época donde los países saliendo de la crisis pandémica se están inflacionando por naturaleza de la reactividad económica y de la cantidad de dinero líquido que han emitido los bancos centrales entonces si le sumamos ese impacto inflacionario a un impacto inflacionario de este impuesto pues podemos tener un problema grave ¿no? ojo nada más con eso hay que tener cuidado ¿no? porque un impuesto por ejemplo al valor agregado se traslada al contribuyente punto al consumidor perdón y el consumidor pues somos usted y yo y se nos inflaciona la economía bueno bancos centrales mantienen políticas monetarias y sobrellevan las preocupaciones inflacionarias hay preocupaciones inflacionarias pero las sobrellevan el banco central europeo la Fed no esperan no hacen cambios monetarios en materia de tasas ni compras de activos y en su caso plantean que sigue siendo un tema de coyuntura los repuntes inflacionarios que han estado ocurriendo si aumentan sus previsiones pero dicen es algo momentáneo en este lapso de tiempo de aquí a que se acabe el año la Fed tendrá su reunión y en su caso sus lecturas de inflación son mayores a los esperados y hacen que los analistas estén atentos a los mensajes que se emitan pero ha sido insistente Jerome Powell y sus contrapartes de los demás miembros del comité de mercado abierto y pues ellos han señalado que es un asunto coyuntural que se va a resolver entonces bueno pues esperemos que así sea porque de lo contrario te puedes topar con una pared impresionantemente complicada que traiga consigo un conflicto ulterior para de nuevo todas las economías del mundo no solo de esos países este la reunión ya fue fue del 16 15-16 sí y ahorita vamos a leer el resultado de la FED bueno los primeros datos de actividad en el segundo trimestre de 2021 sugieren que continúa la recuperación económica y que esta recuperación económica pues de alguna manera está dando pauta para una perspectiva favorable para la economía mexicana producción industrial en abril 336.6% anual debajo de lo esperado rompe 10 meses de lecturas consecutivas en sentido positivo la industria porque bajó en el mes de mayo el mes de abril perdón la industria se encuentra en un balance complicado entre diversos temas de oferta que limita el crecimiento de una demanda vigorosa que compensa por el otro lado el indicador inmefano facturado avanzó a 52.3 unidades en mayo con un buen repunte en indicadores de nuevos pedidos y producción los datos de balanza comercial pues ya un repunte en exportaciones de manera sólida a 7.4 en materia de exportaciones del sector automotriz inversión fija bruta se recupera lentamente consumo privado se recupera a una tasa relativamente sólida pero con una perspectiva anualizada todavía baja y bueno ahí hay datos de coyuntura que nos arrojan que si hay una sugerencia que el segundo trimestre abril mayo y junio vienen bien también comenta el IMED sobre los cambios de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México con la salida de Alejandro Díaz de León de la Junta de Gobierno del Banco de México para el 31 de diciembre la entrada de Arturo Herrera como propuesta que tiene que ratificar por el Senado en su caso tendría un periodo de seis años y podría servir un periodo adicional de otros seis Rogelio Ramírez de la O será el próximo secretario de Hacienda quien entrará en vigor su gestión cuando Arturo Herrera salga y bueno pues él ha sido una persona muy cercana a López Obrador desde 2006 en su primera campaña electoral y bueno pues se considera que ambos funcionarios tienen la capacidad se les desea éxito y se considera que son personas para dialogar y ejercer un trabajo conjunto entre el sector privado y el público se hacen votos para que la Secretaría de Hacienda mantenga la disciplina fiscal que es el elemento que sostiene el grado de calificación de deuda y bueno pues de alguna manera esto destacaría que pueda permitir un buen alcance sólido de subsistir la economía mexicana sin grandes tribulaciones en los próximos años voy a corte en radio regreso en segundos no se vayan solo negocios continuo aquí son los negocios y bueno pues este tenemos el asunto de este cambio los dos son gente preparada los dos tienen más experiencia académica y en ejercicio de la de la asesoría que propia privada o a la academia Arturo Herrera que propiamente en el ejercicio de la función pública Arturo si tiene más experiencia en el ejercicio de la función pública no propiamente el Banco de México pero está acompañado por funcionarios como Jonathan Hill Gerardo Esquivel que ya tiene un poco de experiencia en el cargo Irene Espinosa etcétera que yo creo que no generará un gran conflicto en su gestión y al ser gente de confianza del presidente López Obrador espero que sea gente que el presidente le reciba consejo y de esa forma hacer la confianza y no que le ordene acciones ¿sí? o sea el que Arturo Herrera llegue al poder y aquel comentario que hizo sobre que creía que sí debía haber pago de remanente a mi parecer fue un comentario más político que como para caerle bien al jefe que por respecto a lo que realmente se podía deducir de lo que la ley decía y matemáticamente arrojaba el famoso tema del remanente y que por lo demás ha sido una persona que ha ejercido bien su función en secretaria de Hacienda incluso creo que ha sido claro en el punto de que Hacienda es quien hace la reforma fiscal y no el SAT respecto a esta pues sacarla para placear a Raquel Buenrostro o sea a mí me parece que Raquel no tenía porque estar hablando de la reforma fiscal de la manera que lo ha hecho pero bueno así lo ha hecho y la secretaria ha sido clara nosotros vamos a hacer la reforma y así va y entonces eso ha puesto sólidamente el planteamiento de quién es quién técnicamente en cada cargo no menospreciando a Raquel sino a que el SAT ejerce no legisla o no propone legislación y bueno pues así sería el planteamiento ya estamos regresando al aire en solo negocio radio en la radio último segmento y bueno pues nada más se destaca por IMEF que hubo un nivel de participación importante para el 6 de junio con un proceso electoral histórico por dimensiones del mismo la cantidad de gente que acudió a votar que si bien no fue exagerada respecto a otras elecciones intermedias pues sí fue un número importante el INE que logró una posición como órgano autónomo sólida en su capacidad organizativa ciudadana con una relevancia importante con dos visiones de diferente país notoriamente en el posicionamiento ideológico claro quizá una tercera muy revestida de de degradación en algunas calidades de candidatos políticos pero pues bueno la mayoría de esas personas no llegaron al cargo y quien ya ha llegado bueno pues que representa a su subsector no más que llegar a ser payasadas al ejercicio por ejemplo cargo legislativo el resultado preliminar no es el que ambas partes deseaban pero son resultados que deciden los mexicanos y que está bien el partido mayoritario y sus aliados no obtienen una mayoría calificada y por lo tanto no pueden modificar la constitución y eso permite un marco de estabilidad para intercambiar opiniones sobre los marcos de modificaciones legislativas claro pueden seguir haciendo cambios legislativos incluso contra la constitución que se sujetarán a juicio y se suspenderán o cosas de ese tipo y pues veremos pero yo creo que lo que pasa es que debe de lograrse un mayor equilibrio de negociaciones más que la imposición del criterio de unos contra otros es camino es momento dice IMEF de caminar unidos como sociedad hacia la construcción de un país más próspero y justo y ver hacia adelante de dejar recriminaciones del pasado y evitar la desunión debemos concentrarnos en la recuperación de nuestra economía en el momento de la inversión y el empleo y en el fortalecimiento de nuestro estado de derecho y nuestras instituciones y en cuanto al crecimiento económico de 2021 lo que es la encuesta de expectativas del IMEF para 2021 queda como sigue crecimiento de Producto Interno Bruto 5.50% hace un mes pensábamos 4.80 y hace dos meses pensábamos 4.50 ha ido mejorando conforme la reactividad económica en los diferentes subsectores y más importante las exportaciones gracias a la economía de Estados Unidos que va bollante en materia de inflación 5% ya bastante alta hace dos meses era 4 y el tema aquí es que si se nos está yendo de las manos no es tan coyuntural en México como pudiera pensarse en Estados Unidos pero además en Estados Unidos también hablan de que se va a ceder hacia adelante y finales del año entonces el promedio del año pudiera ser alto y el fin hacia 5% balance público tradicional 3.30% negativo muy muy por encima de lo malo que se de lo idóneo que es cero ¿no? es balance cero o que es menos uno con los estos pilleregas y todas esas cosas extraordinarias de deuda pero también se entiende que el gobierno tiene que enfrentar su gasto público de alguna forma y lo ha hecho por medio de deuda pública ¿no? tasa de política monetaria 4% no se cree que vaya a cambiar respecto al año pasado pero tampoco se cree que vaya a bajar más creo que ya hay un conceso en los economistas de México y en los analistas extranjeros de que el Banco de México ya no va a mover su tasa este año empleo 450 mil empleos muy por debajo de necesidades muy por debajo de expectativas idóneas pero pues lo que alcanza no básicamente tipo de cambio 2050 fin de año estable realmente el tipo de cambio sobre todo si Estados Unidos mantiene su estabilidad macro y no empieza a subir tasas y provoca apreciaciones del dólar por otro lado había un comentario ayer en el evento del YEM del indicador del entorno empresarial mexicano este en materia de pronósticos señalaban que existe la probabilidad de que si en México se acelera la inflación el Banco de México si suba la tasa ya subí la tasa de 4 a más 4.25 digamos y Estados Unidos no moverla hasta 2023 como ha prometido la Fed se ampliaría el margen entre las dos tasas ese margen es la primera riesgo que paga México a un inversionista por meter su dinero en México en portafolio y eso que provocaría que el dólar que el tipo de cambio se apreciara o sea que de los 20 a 50 que podamos cerrar este año realmente terminaron cerrando en 19 por ejemplo por decir una cantidad y bueno pues yo sé que muchos van a decir ¡ay! el gran presidente de México provoca que el tipo de cambio baje ¡ojo! el momento en que el Banco de México no suba la tasa y la Fed si la suba la moneda se va a disparar a 21 22 pesos por dólar y tampoco se le puede echar culpa al presidente y por lo tanto también la gente que está a favor de él en ese momento no le aten el tipo de cambio no tiene caso es una moneda ya muy bien toreada muy bien administrada en términos de mercado que es nuestro colchón de contraimpactos no es un instrumento político no es lo que dijo López Portillo de que presidente que devalúa se devalúa eso es una estupidez no aplicable hoy en día porque nuestra moneda está fundamentada en el libre mercado la que manejaba López Portillo la manejaba López Portillo pero en el exterior había un impacto de devaluación y por eso devaluó la moneda hoy en día la moneda ni siquiera se puede llamar que se devalúa o se sobrevalora se llama deprecia o se aprecia esas son las palabras correctas no usemos devaluación eso ya no existe en México se puede depreciar la moneda o se puede apreciar son las palabras correctas ¿de acuerdo? bien en función a ello la tendencia de los próximos 12 meses es que sea estable o incluso se aprecie la moneda o sea que baje el tipo de cambio de nuevo a 20 a 19 50 o a 19 porque la inflación en México provoque un incremento de la tasa de referencia del Banco de México y en Estados Unidos no la suban y se amplía el margen la prima de riesgo y entre más dólares esas son las posibilidades del tipo de cambio en México claro pueden aventarse una política económica de expropiaciones y desaparecerá ese ánimo aunque suban mucho la tasa en México van a sacar los dólares ¿verdad? pero bueno se te dispara es todo estable en términos legislativos y de expropiaciones que no ocurran y demás esas son las posibilidades estabilidad o apreciación del tipo de cambio y me voy para abajo porque baja ¿no? de 20 50 20 20 19 50 etc es un contraparte el riesgo es que la FED si suba la tasa y el Banco de México no o que la FED suba la tasa el Banco de México suba la tasa y de cualquier forma hay una marcada apreciación del dólar que provoque que el tipo de cambio mexicano se deprecie o sea que suba 21 a 22 pesos por dólar esas son posibilidades y ahí sale la mesa la perspectiva de fin de año dime FED 20 50 cuenta corriente 0 se esperaba que hubiera un superávit pero si mejora la actividad económica en México mejora el consumo y mejorará nuestra conducta de consumo de productos importados y entonces el alza de exportaciones se convence por las importaciones no es malo tampoco es malo tener un déficit simplemente es el resultado que pudiera ocurrir y que demuestra que la actividad económica se está moviendo en México o sea una balanza comercial a partir de elevación de exportaciones y elevación de importaciones aunque resulte el neto en cero arroja la noción de que los mexicanos estamos consumiendo y eso es bueno para 2022 se mueven las expectativas creo creemos en IMEF que va a subir la economía 2.70% la inflación bajará 3.70% ajustándose coyunturalmente dejaría de tener problema balance público tradicional bajaría 3% negativo lo cual implica que la deuda seguiría siendo un tema para el gobierno tasa de política monetaria finalmente subiría a 4.50 si habría alzas una o dos de 25 puntos base 2 o 50 puntos base 1 de golpe empleo IMSS 380 mil empleos un poco menos que en 2021 en función de que había un crecimiento menor tipo de cambio 21.25 una depreciación de hasta 75 centavos marcada porque la economía americana se aceleraría habría tendencia de que empiece a subir la tasa a la FED habría tendencia de que se aprecie la moneda americana y deprecie el tipo de cambio y finalmente la cuenta corriente en función negativa porque recordemos que nuestro déficit es más marcado porque importamos más de lo que exportamos cuando no hay cambio de industria de política industrial no tiene por qué haber cambios simplemente es estabilizar un poco las cosas a como estábamos un poco antes de la pandemia bueno nos vamos a tesis radares jurisdiccionales yo creo que ya no va a alcanzar el legislativo pero me voy primero que nada a un tribunal colegiado con una tesis aislada publicada bueno es la tesis 20.23.245 si no me equivoco a menos que Adobe me quiera dejar trabajar no me deja pero dice así la tesis acceso al expediente electrónico de juicio de amparo autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo carece de facultades para solicitarlo al corresponder dicha petición a las partes o sus representantes y esto en función de quién puede ver un expediente completo electrónico de conformidad con el 60 y 62 del acuerdo general conjunto 1-2015 de la nueva corte y el consejo de la judicatura que regula los servicios tecnológicos pues dice que las partes y sus representantes pueden acceder al expediente electrónico del juicio de amparo mediante el portal de servicios en línea del poder judicial de la federación pero ello está acondicionado exclusivamente a a que expresamente lo soliciten así como su enencia del órgano jurisdiccional ante que se tramite el asunto o sea cuando se hace un amparo lo firma la parte interesada lo firma su representante legal yo siempre en los amparos pongo un parrafito y dice autorizo a Alejandro Sandoval pero además de una vez denle acceso al expediente y yo ya tengo un registro en el Poder Judicial Federal con mi cédula profesional entonces me dan el acceso inmediato si yo meto el amparo y luego voy y pido el acceso como autorizado no me lo van a dar con base a esta tesis aislada puedo recurrirla porque es aislada para convertir una controversia de jurisprudencias no se llama así una contracción de tesis y en su caso llegue a una resolución de jurisprudencia pero en principio lo que están diciendo un autorizado nada más así por más amplios que esté autorizado no puede tener acceso al pedir el acceso si la parte autorizante no es quien le da el acceso entonces es un tema procedimental pero yo creo que todo abogado de una vez debería ir tomando nota de ciertos aspectos número uno toda firma de sus demandas que se la firme el interesado y que le ponga su huella digital mira la cantidad de tranzas que hay ahí terrible dos este desde el principio ponga su autorización en poder judicial estatal o en federal no tiene caso estarle jugando al vivo con esos temas son parrafitos que ya están de estándar se adjuntan y listo no pasa más y bueno este tres finalmente bien firmado el documento ya nos vamos a ir no creo que me voy a alcanzar a meter esta jurisprudencia tengo una nada más rapidísimo cambio de domicilio fiscal competencia para cumplimiento de una sentencia en unidad para efectos de surta a favor de la autoridad fiscal perteneciente al nuevo domicilio los tribunales colegiales del circuito contendientes en una controversia constitucional plantean que la autoridad correspondiente de una competencia de domicilio fiscal para cumplimiento de una sentencia en unidad en donde la autoridad fiscalizadora purgue mal vicios durante la resolución derivada de un procedimiento de fiscalización en el supuesto de que el contribuyente haya cambiado su domicilio fiscal de aquella autoridad que inició el procedimiento llegando a conclusiones diferentes toda vez que uno determinó una posición y luego cuando se cambió de domicilio y cambiaron el asunto pues este cambió el parecer la autoridad y entonces básicamente el criterio de la segunda sala de la suprema corte determina que la autoridad competente para dar cumplimiento de la sentencia en unidad dictada para efectos esto es para purgar vicios del procedimiento y reiterar una nueva resolución en el supuesto de que el contribuyente haya cambiado de domicilio le va a dar a la autoridad que inició el procedimiento de fiscalización es la autoridad fiscal que reside en el nuevo domicilio fiscal o sea quien te tiene que resolver después de todo un cambio de domicilio fiscal y cambiar este domicilio por ejemplo de administración local de recaudación por ejemplo de Juárez a que te gusta Tuxla Gutiérrez si te cambiaste a Tuxla quien debe dar resolución final es la de Tuxla Gutiérrez es lo que dice esta jurisprudencia bueno nos vamos a del programa viernes pasa un excelente fin de semana nos escuchamos el lunes con Conafi con Guillermo Sola Magaña y bueno muchas gracias Arturo muchas gracias a todos ustedes por su atención hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios